Porque tu casa habla de vos y el color habita el aire. Captamos tu esencia para proyectar tu espacio interior. Gustavo Bederts, Interiorismo. Bueno, y ahora estamos con nuestro columnista estrella, ¿no? Creo que lo ubicamos de algún lado. Este chico se cambia de silla nada más. Sí, sí, sí. Sale de la silla de conducción, pasa la silla de columnista. Estábamos haciendo un juego. Hablando de multitasking, señoras y señores, Gustavo es un chico que, bueno, que pivotea, por decirlo de alguna manera. Está bueno el término. A mí me gusta. Pivoteamos. Sí, sí, es pum, pim, pam, pum, adaptarse. Eso se llama reinvención, es aquí el periódico. Está bueno, uno se va acomodando. Y hablando de reinvención, ¿qué reinvención tenemos para mostrar hoy, Gustavo? ¿Es que trajiste algo que pronto también va a estar en gráfica, que pronto va a estar a las redes de todas, pero también, digamos, con un desarrollo minucioso? Pero vos viniste acá para anunciarnos. Como dicen, en la profesión la radio anuncia, la televisión muestra y el diario... En este caso de la revista... Opina, opinemos. No, no estás acá para opinar, estás para mostrarnos y contarnos qué es lo que vamos a tener. En realidad vamos a charlar sobre un tema que estuvimos armando una nota para la gráfica, para la próxima edición de toda, pero tenía ganas de como hacer una introducción para esa lectura. Sí, un spoiler. Y vamos a ver algunas imágenes de un departamento que terminé hace poco, con un concepto, en realidad, de una estética que tiene que ver con una tendencia o con algo que hoy estamos viendo internacionalmente, más allá de todo lo que hemos charlado el año pasado con respecto al advenimiento de la curva, llamémosle, bueno, todo eso, tiene que ver con una mirada más austera o más minimalista de los espacios. Hablando de minimalismo, y ahora que estamos viendo las imágenes y quienes nos están mirando por televisión lo pueden compartir, quienes nos están escuchando lo pueden ver en las redes sociales luego. Hay mucho cuadro apoyado sobre muebles. Sí. Veo poco cuadro colgado últimamente. Porque en realidad, bueno, yo, esto es bastante personal, pero tiene que ver con si tengo una obra de arte o si puedo adquirir, adquiero una obra de arte y no un montón de laminitas. No, está perfecto, yo de eso obviamente que acuerdo, al 100%, porque si hay que comprar arte, compren y compren de artistas vivos, gente. Y locales. Y locales. Y locales que hay muy buenos. Ahí me escuchás mejor, Caché. Gracias. Pero digo esto de que no hay tanto colgado en la pared, sino que está apoyado, es otra forma de mostrar la obra. Sí, además, también creo que tiene una mirada un poco más dinámica, porque en realidad no es que esa obra pueda estar ahí, pero la podemos utilizar también en otro espacio, podemos cambiar. Eso me parece, para mí me parece importante. Y la idea de que la obra adquiera, más allá de estar apoyada o estar colgada, un lugar preponderante. O sea, tenemos, en este caso, desde el espacio hay obras de arte, hay alguna escultura por ahí, hay algún objeto, pero en realidad la intención, más allá de eso, yo siempre digo que los espacios hay que apropiárselos, y en realidad las elecciones de lo que sea arte, obra y demás, deben tener una impronta muy personal. O sea, vamos, digamos, a dejar que ese espacio lo habite la persona que lo va a vivir. Gustavo, el concepto de austeridad atraviesa tu estilo, digamos, pero más que nunca en esta nueva etapa. Esta nueva etapa. ¿Qué estamos viendo en esta nueva etapa? Yo creo que... Bajo el concepto de austeridad, digamos. Tiene que ver con un tiempo de síntesis. De una mayor profundidad en cuanto a la mirada o a la observación de los comitentes y a lo que podemos expresar también desde el diseño como profesionales. ¿Cuál es la búsqueda? Si yo, digamos, sostengo que el diseño viene a resolver un problema que viene a aportar una mirada y como una cáscara donde el habitante va a poder atravesar su etapa, esa etapa que vive ahí de vida y va a poder apropiarse de ese espacio, ese espacio tiene que tener esta filosofía de ser pensado, pero también ser un continente que tal vez tiene algunas cuestiones de, yo digo, página en blanco para todavía ser escritas. Entonces esta etapa de, yo creo que, y más allá de eso también creo y coincido con muchos diseñadores que estamos pensando esto de la austeridad, tiene que ver con una mirada más social. Y se me ocurre también, claro, porque estaba pensando, austeridad es sinónimo o significaría también más económico, materiales más económicos, más ergonómicos, no necesariamente. No necesariamente, creo que tiene que ver, yo lo defino, esta austeridad la defino como sofisticada, o sea, tiene una mirada de equilibrio, pero con un despojo que también puede transmitir miradas interiores de las personas, o sea, despojarnos, o sea, cuando la necesidad no es solo el consumo, cuando voy a consumir lo que realmente necesito, creo que, y lo que en realidad me enriquece y no es esta idea de maximalista que a lo mejor nos aporta el consumismo, ¿no? Yo creo que hay muchas miradas en el círculo del diseño que están apuntadas a eso, desde lo social, desde lo ecológico, desde tener una mirada más amigable con el medio ambiente, porque los materiales que usamos tienen que ver con eso también. Sí, tiene que ver también, me parece, con una línea filosófica, no solamente, no estamos hablando de decoración, estamos hablando de interiorismo, y si hablamos de unismo estamos hablando de un movimiento, y en este movimiento y en este momento, en tu desarrollo, tiene una cuestión filosófica todo este minimalismo también. Sí, yo creo, nunca, o sea, desde, bueno, ya saben hace muchos años que trabajo de esto, y atravesé la etapa de los 90 de un advenimiento de un minimalismo que nunca lo fue, ¿no? Después de atravesar una etapa maximalista del posmodernismo de los 80 y principios de los 90, donde yo creo que esta mirada austera es una necesidad, o sea, yo lo defino así, es una necesidad que yo, de alguna manera, observo o entiendo que viene atravesando el círculo del diseño. Una necesidad donde las personas necesitan encontrarse con sus espacios y sus casas en lugares mucho más calmos, más tranquilos. Cuando hablamos de minimalismo, digo, para quienes nos están escuchando y por ahí no pueden ver las imágenes en este momento, hablamos de austeridad como plantea Gustavo, no estamos hablando de un espacio blanco con muebles blancos, y digo para quienes no lo ven, Gusti, por eso lo remarco. Estamos hablando de luz de color, pero no sobrecarga. Y superficies simples. Justeza, equilibrio, tiene que ver un montón de eso. No es solo pensar en algo, yo generalmente el equilibrio no lo busco en ninguno de mis trabajos, desde las simetrías, lo busco desde lugares asimétricos donde empiezan a equilibrarse tensiones. Y eso hace mucho a que los espacios empiecen a convivir con los habitantes. Hay convivencia, hablaste de convivencia, en cuanto a las formas, hay convivencia de líneas, hay líneas rectas, líneas curvas, hay como una armonía con respecto a eso, ¿no? Sí, hay armonía de líneas, creo que hay ejes conductores que tienen que ver con algunos materiales, que eso es importante. El rescate de materiales como las melaminas, que yo siempre digo que en realidad hoy las empresas que trabajan melaminas a nivel internacional piensan en el medio ambiente y trabajan desde ahí, son materiales amigables con el medio ambiente y otros ejes conductores que son las formas, que son las líneas rectas y las curvas. En este caso continúa esto de la curva, yo lo digo que por ahí tiene una fuerte y marcada presencia la curva porque la curva después de haber dejado de estar mucho tiempo vino para quedarse de nuevo, o sea, ahora esta convivencia equilibria, la línea recta está equilibrada por la curva, esa es la búsqueda, ¿no? En esta casa que estamos viendo, Gusti, ¿hay algo que se haya reciclado, por ejemplo? Los pisos, por ejemplo. Todos los pisos de la casa están reciclados. Esto fue, este era un departamento que era de los años 70, que tenía un amoblamiento de cocina que estaba destrozado por el uso del tiempo, mucho, y bueno, eso fue totalmente renovado, pero los espacios, las aberturas, todo lo que tiene que ver con el material de los pisos, era un granito reconstituido, pisos de madera de paraíso, de parque de paraíso, que se reciclaron, y lo demás, o sea, es convivir con todo esto que nos encontramos, poder refuncionalizar el resto. Era un departamento que nos encontramos que no tenía nada de muebles, no tenía absolutamente nada, más que la cocina que se recicló. Y desde el diseño particular de la cocina y con los materiales que nos encontramos, empezar a trabajar el resto, ¿no? Esa fue un poco la idea. Hay un manejo impresionante también de la luz, ¿no? Sí, porque... Hay características fundamentales de Gustavo. Es que en realidad, el color y la luz son dos elementos fundamentales del interiorismo. Sin eso, yo siempre digo, se los repito constantemente a mis alumnos, un mal uso de la luz puede destrozar un buen diseño. Entonces, para mí es algo importante, soy muy cuidadoso con eso, porque genera espacio, genera calidad, genera climas, que eso es fundamental, es lo que se necesita en el interior. Me gusta esto. Qué lindo, yo quiero. Quiero esto. Sofisticada austeridad. Basta de caireles, ¿no? Sí. Decisiones así tipo barcos también, esas cosas. Sí. Ya no más. No. Ya no más. O de las telas colgando. Sí, algo... De colgar telas. En realidad, dentro de esto que yo digo, el minimalismo, hay como una... digamos, como una tendencia por las monocromías, donde el color aparece como un acento, pero sutil, donde todos los tonos empiezan a engamar, y eso hace que los espacios fluyan de una manera mucho más natural. Son tendencias, yo siempre digo que las modas pasan, las casas conviven con nosotros y quedan, y generalmente trabajo porque los espacios perduren en el tiempo y cuenten historias. Y porque además la casa habla de uno, una vez... La casa habla de uno. Eso decís vos. Yo digo que yo leo a los habitantes por sus propias casas. Bueno. Bueno, ¿qué más vamos a decir? No lo invitemos a casa. Gusti, muchísimas gracias por este material que trajiste. La verdad es que excelente para compartirlo. Recordamos, lo pueden ver y disfrutar en nuestras redes sociales, y próximamente en Gráfica en Papel. Hermoso. Y además encontrarlo a Gustavo en su página de Instagram, en su perfil de Instagram, como Gustavo Bederts Interiorismo. Exactamente, guión bajo interiorismo. Guión bajo interiorismo. Bueno, contrátenlo. Es lo mejor de la ciudad. Esa fue la columna de hoy. Esa fue la columna de hoy.